Gracias por venir muchachos a esta entrevista. Mi nombre es Miguel Lugo. Venimos con el producto de Sayula Jalisco, que es tradicional cajeta Lugo. La tradicional cajeta elaborada de manera artesanal con leche 100% pura de vaca. Y tenemos por ahí los productos. En cuanto a precios, son de 180 el frasco grande, 90 el frasco mediano, 65 el frasco chico y unas miniaturas mini frasco de 20 pesos. Tenemos cajetas sueltas de 10, de 13 pesos, de 20 pesos y por paquetes ahí de 50, de 60 y de 90 pesos la cajeta grande encaja. Y también tenemos un producto elaborado a base de leche que es tipo cajeta y está bautizado con el nombre de cajeta Sayula. Es otra opción que el fabricante pone en manos de la ciudadanía del usuario para que haya más opciones en cuanto a precios. Y precios por ahí tenemos frasco de 50 pesos, de 80 pesos que tenemos en promoción. Tenemos precios de 30, de 50 pesos, de 25 en las cajitas redondas, de 35 y de 45. Y tenemos la cajeta que está ahí atrás que es de, le llamamos zapato. Es una ovalada grande de 60 pesos en paquete. En cuanto a la historia del producto tenemos entendido que mi abuelo Agustín Lugo por ahí le pasó la receta a la suegra de un postre muy sabroso que viene siendo la cajeta. A él se le ocurrió rescatar esta receta e industrializarlo, comercializarlo y desde entonces año con año se ha estado presentando en las ferias como aquí en la de Colima. Tradicionalmente ya es una tradición que vengan a la feria de todos los santos y encuentren el producto que es la cajeta. Gracias. Gracias.